Acciones que transforman El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil realiza una actividad de convivencia con la comunidad que transita por la 6ª Avenida de la Zona 1. Estamos trabajando diferentes unidades, siempre de la PNC. Acá el Departamento de Tránsito está trabajando también con prevención del delito, también están antinarcóticos y de lo que se trata es poder brindar toda esa información de prevención, no solo en cuanto a hechos de tránsito, sino también en prevención de otro tipo de delitos y de violencia que se puedan generar en la población en general. Por eso se les está brindando leyes de tránsito, hay libros para colorear, pero que tienen un trasfondo educativo para los niños. Incluso tenemos memorias que son memoria vial y que de una manera jugando y divirtiéndose los niños también puedan aprender sobre el respeto en la vía pública, sobre la señalización, sobre también que un peatón debe conducirse en los pasos de cebra, en las banquetas y en todas las áreas que son seguras para los peatones y cómo el respeto debe ir de conductores hacia peatones y también viceversa. Acá tenemos diferentes tipos de actividades para todas las edades y vamos a estar durante todo este fin de semana acá mismo en la Sexta Avenida.